5, 4, 3, 2, 1, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. 5, 4, 3, 1, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. 5, 4, 3, 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 1, vamos. 6, 1, vamos. 5, 4, 3, 1, vamos. 5, 4, 3, 1, vamos. 5, 4, 1, vamos. 5, 4, 1, vamos. 5, 1, vamos. 5, 1, vamos. 5, 1, vamos. 6, 1, vamos. 6, 1, vamos. 6, 1, vamos. 5, 1, vamos. y vamos completando esta vuelta para hacer el círculo círculo de la vida les vamos a pedir que una vez que pasen la meta de esta última vuelta que se vayan arrimando para extenderse así logramos completar el círculo de esta vida completar con todas las velas con las luces de cada una de ustedes y de cada una de sus historias cuando vemos esas imágenes de Trump que anda yendo por todos lados vemos este momento que nos mueve cada fibra por justamente cada historia allí ya se van deteniendo al hacerlo les pedimos que se ubiquen a una distancia cerquita medio equidistante entre cada una de las velas quizás por acá ya se pueden ir quedando a esta altura para ir dejando sus velas podemos ir deteniendo el paso por aquí porque ya se completa la ronda si si alguien ve que no encuentra lugar puede seguir dando la vuelta para encontrar porque yo veo acá a mi izquierda detrás de créditos en la casa tenemos espacio como para poner las velas pueden ubicarse también si completamos el círculo y esta vuelta también muy significativa para lo que es este relevo el relevo por la vida para pasarnos la vida para pasarnos la luz de una a otra tomando la vida como viene así con confianza abrazándonos a cada situación que nos toque vivir abrazándonos a esta luz abrazándonos abrazándonos hasta que se des únicese abrazándonos carpet ... ¡Gracias! 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 Lo que quedamos, los que luchan, los que vendrán. Exacto, los que vendrán. Y también en esa conexión con todas las emociones y todas las sensaciones que tiene la vida. Deseamos que en el tránsito que estén, haya también risa, haya humor, haya espacio, obviamente, para doler, para dolar. Y también risa, que vuelva la risa pronto, que vuelvan las ganas también de entregarse a la música, de acompañarse y de celebrar la vida. Gracias por irse acercando. Respetar cada cosa que queremos vivir, que necesitamos en el momento. Respetar el momento de llanto, el momento de enojo, el momento de alegría, de felicidad y de risa. De compartir un momento, tomarnos de la mano y agradecer que tuvimos esta oportunidad hoy de estar acá. Gracias. Hola a dos. Gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.